Indignación era lo que sentían varias personas que en horas de la noche del pasado sábado acudieron hasta el subcentro de salud por asistencia médica, pues aquí tuvieron que esperar varios minutos para que puedan ser atendidos, debido al escaso personal. Esta señora, oriunda del sitio San Antonio, se mantuvo en una silla a espera de que el personal médico tome en cuenta su caso, pues debido a otro caso de emergencia enfocado a un accidente de tránsito, ella en su estado tuvo que esperar. ¿Cuánto tiempo ha esperado la señora? La señora lleva más de media hora. Más de media hora. ¿Qué es lo que le ha dado la señora? La presión alta. ¿Qué edad tiene ella? 38 años. ¿De dónde son ustedes? De Santa. ¿Cuánto tiempo llevan aquí ya esperando? Media hora. ¿Cómo se sienten al ver que no los han atendido? Mal. Porque se necesita, que la atiendan, si no puede pasar nada. Mira. ¿Cuál es el nombre de la señora? Malicia Muñoz. Malicia Muñoz. Cabe recalcar que gracias al ECU 911 y personal médico del Cantón Marcabelí se pudo atender a estas personas. Estas son las versiones de Napoleón Cueva, bombero voluntario de Marcabelí. Sí, me llamaron hace más o menos de 10 minutos. Sí, en 10 minutos se me llamaron a mi casa y llamé inmediato al ECU al Pueblo de Marcabelí para salir con el equipo necesario. Porque nos decían que estaba en Miami, necesitábamos el chiste, ¿no? Me cuido en la oficina y sacamos todo el equipo necesario para acudir a llamar. La noticia es que ella ya salió, vengo a comprobar. Lamentablemente no la atienden todavía. Así es, de alguna manera estamos aquí y espero que los doctores tomen la actitud profesional para que le ayuden y a ver si es necesario mandarla a la ciudad de Machala para que sea atendida. Gracias a su atención de la ley del 911. Así es. Ellos me volvieron a confirmar la llamada ya aquí al llegar a ver si yo había acudido a la emergencia y eso les dije que estaba avanzando hacia acá para saber y conocer el caso, por lo menos. Caso contrario, no hubiese sabido de qué se trataba ni de quién se trataba. Naturalmente el ECU 911 está conectado con todas las instituciones y para las situaciones de mercancía, más que nada. Pero en base a esto, ¿qué es lo que opinan nuestros ciudadanos? Estas son las versiones de Yadira Rodríguez, que también esperaba ser atendida por los galenos. Una pésima porque sinceramente ellos, los señores son de Mercabilí, vinieron al 911 y la señora mi dante se moría aquí porque ellos le dieron a los primeros auxilios. Y bueno, ¿cómo se siente usted al ver que no se da esta atención dentro del subcentro de salud? De lo peor es mal porque sinceramente uno aquí se puede morir, yo también con mi niña, pero lo mío no es de emergencia, pero imagínense la señora, si no le dan a los primeros auxilios de Mercabilí, la señora se moría. ¿Qué le dice usted a las autoridades? Que por favor ayuden, que manden a alguien que sinceramente valga. Claro, les dejo un mosquito aquí. Que sepan sinceramente, pero lo que lo que sepan.